Hola, el podcast de hoy es diferente. Voy a leer a un autor colombiano y de ahora en adelante por semana quiero leer un capítulo para incentivar en todos nosotros la lectura que es tan maravillosa. El turno le toca por primera vez a Álvaro Banigas con su libro Virginia. Él es un escritor de terror, uno de los más importantes en Colombia, el más importante en Colombia de libros de terror y además es mi profe en escritura creativa. Así que espero les agrade. Mi nombre es Ángela Armenta y este es el podcast de una procrastinadora. Bienvenidas. En el espejo, el reflejo de Virginia mostró el que imaginó era su propio rostro. Algunas de sus facciones se conservaban, su nariz pequeña, sus ojos grandes, sus pómulos marcados, pero ahora los ojos no poseían iris. Eran solo dos bolas blancas que no veían nada y lo veían todo. Su nariz y su frente lucían enormes ampollas a punto de estallar y sus pómulos empezaron a pudrirse. Con un pánico más grande que ella misma, Virginia se echó atrás y se dio un golpe fuerte contra la pared del estrecho baño. Sintió un fuerte dolor en la parte posterior de la cabeza, pero su mente se encargó de enterrarlo. Tenía cosas mucho más importantes de las cuales ocuparse. La imagen en el espejo volvió a ser la de siempre. Era ella nuevamente con su expresión aterrada y sus ojos anegados en lágrimas. Se sacudió un poco, se acomodó de nuevo el hábito y rogando porque no hubiera hecho mucho ruido salió del baño. En la tienda había solo tres hombres sentados en una mesa tomando cerveza y comiendo salchichón y tras el mostrador, doña Graciela, organizando productos en los estantes. Los tres que tomaban cerveza, un campesino que, si no recordaba mal, se llamaba Osvaldo, su hijo adolescente Pedro y un tipo que jamás había visto y que probablemente venía de la capital, ni siquiera le dedicaron una mirada, pero doña Graciela sonriendo la miró y le preguntó si se sentía bien. Sí, claro que sí, contestó y de inmediato notó que había subido la voz, así que corrigió. Gracias por prestarme el baño, doña Graciela. Faltaba más, hermana Virginia, respondió la dueña de la tienda, volvió a sonreír y siguió organizando. ¿Qué hay de la vida del padre Ernesto? preguntó sin mirarla, pero Virginia apenas y la escuchó. Apresurada, sintiendo que empezaba a quedarse sin respiración, salió del lugar. Afuera la recibió un sol picante que su piel resintió y una brisa fría que sus pulmones agradecieron. Miró en dirección al templo de Nuestra Señora de las Mercedes, la iglesia del pueblo, a unas cinco calles hacia el norte. Se dio la licencia de durar otro instante y emprendió el camino sin mucho afán. A su lado derecho, a pocos pasos de distancia, dos adolescentes grababan un video en un celular y reían como un par de dementes. Virginia las miró y en un segundo las imaginó muertas, así que se obligó a pensar en otra cosa y en su mente apareció el sacerdote del pueblo. Tenía claro que debía hablar con el padre Ernesto, pero la sola perspectiva de mirarlo a los ojos y confesarle lo que había hecho le causaba un hondo vacío en el estómago. Se sentía como una niña que acababa de cometer alguna travesura y esperaba ansiosa el encuentro con sus padres. Su mente revolucionada buscaba razones para caminar hacia otra parte. Incluso tuvo el impulso de huir del pueblo sin mirar atrás, pero se contuvo con la certeza de que lo que sucedía la seguiría hasta el final del mundo. Lo mejor era enfrentar las consecuencias de sus actos cuanto antes. Ya era hora de asumir lo que fuera que viniera. La primera gota de lo que a la postre sería un aguacero salpicó su rostro. Virginia no le prestó atención. Ella y todos los habitantes estaban acostumbrados a un clima cambiante y caprichoso del pueblo. Continuó caminando y entonces una voz gutural que parecía provenir de todas partes pronunció su nombre. La monja se detuvo en seco, el corazón palpitando a toda velocidad la piel erizada de las pupilas dilatadas. Despacio volteó y volvió a mirar hacia el frente. Luego desandó un par de pasos convencida, de repente, de que el dueño de aquella voz estaba frente a ella. Pero no. El que la miraba confundido era don Parmenio, el dueño de una casa a unos dos o tres kilómetros del pueblo. Un ser amable y casi siempre sonriente. Don Parmenio era un hombre con casi ocho décadas a su espalda, que vivía solo desde que su esposa, cuatro años atrás, había muerto. Solía ir a la iglesia para confesarse y llevar un tarro de jalea de guayaba a la madre superiora que ella a veces repartía entre las hermanas, pero casi siempre se comía sola en su cuarto. De eso estaba segura Virginia. Hermana, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene en la cara? Virginia no entendió la pregunta y optó por sonreír, pero al juzgar por la expresión de don Parmenio, lo que fuera que hubiese hecho con su rostro no fue una sonrisa. De nuevo aquella voz, Virginia, es tiempo. ¿Escuchó eso don Parmenio? El anciano, cuya expresión de desconcierto no desaparecía, solo atinó a mover su cabeza de lado a lado. ¿Estás seguro? insistió Virginia. Hermana, ¿quiere que le acompañe a la parroquia? Un poco de lluvia cayó en el rostro de don Parmenio y Virginia se quedó mirando aquella gota roja y espesa con los ojos muy abiertos. ¿Qué es eso? preguntó Virginia. ¿Qué es qué? preguntó el viejo. Eso, eso rojo que tiene en la cara. Es lo mismo que le pregunto yo a usted. Otra gota en la cara de Virginia y otra más en la cara de don Parmenio. Luego, poco a poco, decenas de gotas por todas partes. Era aún una ligera llovizna, pero suficiente como para que Virginia comprendiera. Miró sus manos que poco a poco se teñían de rojo. No es posible, susurró. El olor metálico no dejaba lugar a ninguna conclusión distinta. Está lloviendo sangre, gritó don Parmenio y entonces alguien, una mujer, tal vez graciela, gritó también. Y Virginia sintió cómo sus huesos se convertían en polvo. Don Parmenio miró en la dirección de donde provenía el grito, pero Virginia sencillamente no se atrevió a hacerlo. ¿Qué es eso? balbuceó don Parmenio. Virginia de nuevo empezaba a perder la respiración y cuando lograba aspirar algo de aire, el aroma de la sangre le causaba náusea. El anciano, con sus 80 años a cuesta, gritó con toda la fuerza de sus pulmones, ¡corra, hermana! Tuvo una arcada, probablemente causada por la sangre que ingresó a su boca. Luego siguió su propio consejo y se alejó de Virginia lo más rápido que pudo. Pero ella necesitaba ver, necesitaba saber. Era eso lo que la había llevado de ese punto, su incesante y obsesiva curiosidad. Tomó aire como pudo, reprimió las ganas de vomitar y mientras sentía la sangre que la empapaba, miró hacia atrás. Doña Graciela le sonreía y la monja durante un segundo sintió alivio, pero se fijó en el brillo rojo y malévolo que se desprendía de los ojos de la dueña de la tienda y entonces supo, ahora sí sin duda, que estaba sucediendo. Supuso muy dentro de sí que debía alegrarse, finalmente era lo que había estado esperando, pero en la superficie de su mente se empezó a abrir paso a un miedo como nunca había conocido. ¿Eres tú? Preguntó alguien desde el cuerpo de Doña Gabriela y se relamió la sangre alrededor de los labios. ¿Virginia? Virginia no hubiera podido responder de querer hacerlo. Estaba demasiado asustada como para musitar palabra. La boca de Doña Graciela se siguió extendiendo en una sonrisa imposible, como si de repente se hubiera convertido en plastilina. Pero Virginia tuvo una razón para dejar de mirarla. Detrás de ella se desplegaba un pandemonium. Cuando un ser alado y de rostro ovalado, que parecía estar hecho centímetro a centímetro de materia fecal, se las arregló para partir por la mitad a Osvaldo, Virginia por fin reaccionó y empezó a moverse, pero la sangre del suelo le impedía hacerlo a la velocidad que hubiera querido. A cada paso escuchaba ruidos más y más aterradores. La gente gritando por el dolor y el pánico. Los vidrios quebrándose. Las voces de demoníacas en cada rincón. En su boca el sabor a sangre que ahora diluviaba y que hacía cada vez más difícil mantener el equilibrio. Unos metros antes de llegar a la iglesia sucedió por fin. La hermana Virginia se enredó con su propio hábito y cayó al suelo con todo su peso. Alguien le extendió una mano para ayudarla, pero Virginia prefirió levantarse por sí misma, pues esa mano podría pertenecer a alguno de los poseídos. Ya en pie pudo ver de frente a la persona que pretendía ayudarla. Era una mujer, casi una niña. No tendría más de 15 años. Miraba para todos lados con rabia, mientras intentaba quitarse de la cara y el largo pelo, lacio y apelmazado de sangre. ¿Qué mierda está pasando? Preguntó la niña, seguramente convencida de que Virginia, que trabajaba directamente para el bando de los buenos, tendría alguna clase de respuesta. La hermana la tomó de los hombros con intención de llevarla al templo, pero algo se la arrebató. Virginia logró ver, entre la densa lluvia, a un ser antropomórfico, desnudo de pies a cabeza, pero con la piel marrón y llena de escamas, que se convertía en una especie de humo rojo y envolvía a la niña. Virginia sabía que lo más prudente era correr, pero le resultaba imposible apartar sus ojos de aquel espectáculo. Aquel humo rojo desapareció dentro de la piel de la niña y luego, con el mismo brillo rojo y malévolo en los ojos, la niña formuló la pregunta. ¿Eres tú, no es cierto? Virginia por fin empezó a correr, entró al templo apresurada y como pudo cerró las grandes y pesadas puertas. Aquella mañana el padre Ernesto despertó con una erección que no notó hasta pasados unos segundos, cuando por fin aclaró un poco la mente. Estuvo seguro de no hallarse aún en medio de algunos de sus sueños eróticos que cada vez eran más y más frecuentes. Como siempre, en cuanto visualizó su penerecto, se sintió incómodo, como si el Cristo crucificado colgado en la pared sobre su cama lo estuviera observando. Cuando aún estaba en el seminario, lleno de dudas sobre su decisión de convertirse en sacerdote, uno de sus mejores amigos, Alex Pinzón, soltaba constantemente frases como imposible que Jesús no tuviera erecciones y otras de mucho más grueso calibre. Mañanas como esa Ernesto lo recordaba y el solo hecho de pensar que en algún momento llegó a darle crédito a esas palabras le generaba un sentimiento de culpa aún más intenso que la incomodidad por el Jesús burlándose de su erección. Una vez bañado y vestido, desayunó en silencio en compañía de varios miembros de la parroquia, entre ellos, como casi siempre, la hermana Juana, con sus ojos miel y sus labios gruesos, a quien miró de soslayo y le hizo un gesto con la cabeza de manera de saludo. De algún modo imaginó que el leve rubor en sus mejillas lo delataría, así que procuró no mirarla de frente y comer con rapidez. Se despidió después de un último sorbo de café y se apresuró a su despacho donde, sin encontrar más que hacer consigo mismo, se masturbó con la misma furia con la que lo hacía una o dos veces por semana cuando el deseo lo sobrepasaba. Mientras lo hacía, importaba poco que el Jesucristo de su despacho fuera mucho más grande que el de su dormitorio y que, por lo tanto, su expresión de reproche, burla o lo que fuera, resultaba más evidente. Ese Jesús casi siempre parecía gritarle que era un pervertido. Pero claro, todo eso importaba de nuevo a partir de unos segundos después de haber eyaculado, cuando la efervescencia del orgasmo remitía y daba paso a un profundo remordimiento que ni siquiera terminaba de entender. Si el sexo fuera tan malo, Dios nos hubiera creado distintos. Era otra de las frases de Alex, quien, como era de esperarse, nunca llegó a convertirse en sacerdote. Por lo que sabía, ahora Alex vivía en Bogotá, tenía una esposa dedicada a un buen trabajo y dos hijos a los que criaba en una profunda fe católica. Ernesto se preguntó, no por primera vez, si a él le hubiera ido tan bien de haberse decidido por un camino diferente al sacerdocio. Probablemente no. Era la respuesta a la que siempre llegaba y en esos momentos no se sentía culpable. Se sentía más bien minúsculo, insignificante. ¿Acaso había elegido la iglesia solo porque no contaba con más opciones? Procuraba no abandonar en esos sentimientos, no ahondar en esos sentimientos, pero era cada vez más difícil ignorarse a sí mismo, en especial a la luz de los acontecimientos más recientes que involucraban a la enigmática hermana Virginia. Virginia por fin empezó a correr. Entró al templo apresurada y como pudo cerró las grandes y pesadas puertas. Un segundo después, éstas recibieron un golpe desde el exterior que soportaron cerradas a duras penas y al mismo tiempo se escuchó un quejido semejante al de un perro golpeado, pero mucho más fuerte. Virginia se quedó mirando las puertas a la espera de que lo que fuera que quería entrar después de ella lo volviera a intentar, pero no sucedió nada. ¿Qué pasa? Preguntó un hombre de voz profunda dentro del templo. Afuera se escuchó un ruido espeluznante, como si decenas de leones salidos del mismísimo a vernos hubieran rugido al mismo tiempo. La mayoría cayó presas del pánico, aunque alguien dejó salir un sonido quejumbroso producto del miedo apenas contenido, y luego de nuevo alguien o algo golpeó las puertas desde afuera que apenas resistieron. De nuevo se hizo el silencio. Virginia volvió a tener una arcada y por muy poco vomita dentro de la iglesia. El apocalipsis susurró transcurridos algunos segundos con la respiración agitada por el miedo y la fatiga, y los ojos fijos en las puertas. Si esas puertas se abrían, sería el final. Estaba segura. Por fin volteó. Entre los pocos presentes que la observaban claramente asustados y confundidos se encontraba Emanuel, el dueño del único bar del pueblo que siempre miraba a Virginia como si estuviera desnuda con la mente. Él era quien la había interrogado sobre lo que sucedía, usando aquella voz intimidante y sensual, a un tiempo, pero ahora no quedaba nada de esa lascivia. En ese momento su mirada solo reflejaba un creciente desconcierto, aunque se las arregló, a pesar de todo, para quitarse el buzo de algodón blanco que lo protegía del frío y entregárselo para que se limpiara un poco. Virginia tomó el buzo agradecida y procuró limpiar lo mejor que pudo la sangre en su rostro y sus manos sin mucho éxito. Luego contó a los feligreses, eran apenas once. Además de Emanuel, comerciante, de piel oscura y manos grandes se encontraba en el templo, don Hilario y su esposa Margarita, dueños de una de las dos panaderías del pueblo. El hombre de expresión recia pero amable, la mujer con su pelo totalmente blanco y su apariencia de no matar una mosca. Julián, hijo de Aldemar, el carnicero y quien, según contaban en las calles, había salido del clóset pocas semanas antes. Su padre, decían, había amenazado con desheredarlo. Virginia no supo si sorprenderse más porque aquel joven de 17 o 18 años hubiera tenido la valentía de velar sus gustos sexuales en aquel pueblo que a veces parecía detenido en los años 50 o por el hecho de que su padre no se hubiera enterado antes y era que se caía de su peso. Definitivamente no había peor ciego que el que no quería ver. También estaba Doña Lidia, septuagenaria, famosa por su tendencia manifiesta a meterse en la vida de los demás, en especial desde que su esposo, el señor Arquímides, ganadero y terrateniente, había muerto en extrañas circunstancias después de que unos hombres se encajaran 30 tiros que les repartieron entre el pecho y la cabeza. Según se contaba, cuando la policía llegó a la finca donde vivía Lidia y Arquímides, la cabeza del terrateniente estaba hecha a papilla y la mujer se había sumergido en un estado de shock del que tardó varias semanas en recuperarse. Sentadas en primera fila y con expresión de no tener ni idea de dónde estaban paradas, se encontraban las dos profesoras recién llegadas de la capital, Cristina y Marcela. Las pobres apenas se contemplaban un par de meses en el pueblo y Virginia sabía muy poco de ellas, excepto por su facilidad para emborracharse y lo proclive que era Marcela a dejarse manosear detrás de la escuela por los alumnos de último año, a veces por más de uno a la vez. Al principio Virginia imaginó que aquellas historias eran simplemente producto de una imaginación de alguien como doña Lidia o cualquiera de sus amigas, también dedicadas casi todo el tiempo al chisme, pero hacía solo dos días Virginia lo había visto con sus propios ojos, tampoco era que ella misma tuviera el tiempo, el interés o la autoridad moral como para juzgarla. Estaban también dos hermanas dueñas de una sastrería que compartían la extraña habilidad de pasar casi siempre inadvertidas y de las que Virginia apenas conocía, que tenían alrededor de 40 años, eran solteras y tenían nombres muy peculiares, no individualmente sino al ser contemplados en conjunto, Ángela y Angélica. El grupo lo completaban un niño de 5 años llamado David que había sido bautizado en esa misma iglesia y su mamá, de la cual Virginia no lograba recordar el nombre. Eso sin contar a las religiosas, sus compañeras de convento, Juana e Isabel, esta última, la más vieja de todas y la que con más facilidad juzgaba todo cuanto sucedía a su alrededor, propensa como el que más a las habladurías y la murmuría. Juana era en general una buena persona, de mente abierta para ser monja y que procuraba sonreír y darle importancia a su prójimo, pero de las casi 100 monjas del convento, el destino había escogido para acompañar a Virginia en aquellos momentos precisamente Isabel, la más puritana, radical y difícil de soportar. Virginia se descubrió pensando en que, de ser necesaria, no dudaría en sacrificarla, si su vida dependiera de ello. Así las cosas, incluyéndose a sí misma y al padre Ernesto, había apenas 15 personas en ese templo. Se estremeció al pensar en que fueran tan pocos, en especial porque si no eran los únicos sobrevivientes del pueblo a estas alturas, lo serían dentro de pocas horas. Hermana Virginia, esa no es manera de entrar a la iglesia. Le reprendió Isabel con su característica manera de hablar, como si estuviera leccionando, como si el resto del mundo sufriera alguna clase de retraso mental. Tampoco se supone que debería estar empapada en sangre, hermano Isabel, pero así están las cosas, contestó Virginia. ¿Sangre? Preguntó angustiada la mamá de David mientras abrazaba a su hijo. Virginia se conmovió con su angustia. Quiso darle una respuesta, pero no supo qué decir y sencillamente encogió los hombros. Afuera se escuchó otro grito masculino repleto de dolor y luego, como si nada hubiera ocurrido, volvió a reinar el silencio. Por supuesto que no es sangre, dijo el padre Ernesto, siguiendo el hilo de la conversación, actuando como si el grito que acababan de escuchar no planteara mil interrogantes. Virginia lo miró negando con la cabeza. Ese hombre era experto en actuar siempre como si no estuviera pasando nada. Se podría caer del techo de su despacho y él seguiría bendiciendo el agua que ubicaban en puntos estratégicos de la iglesia para que los feligreses convencidos de así limpiar sus pecados remojaban sus dedos con ella y luego se persignaran. Virginia dio un par de pasos hacia él. La mayoría de los presentes retrocedió al instante. Sí, padre, sangre. Finalmente sucedió. Los dos se miraron sin pronunciar palabra durante unos segundos. La hermana Juana, con su actitud despierta y siempre alerta, fue la siguiente en hablar. ¿De qué habla, hermana? Virginia tardó un poco en contestar y cuando lo hizo no retiró sus ojos del padre Ernesto. El fin del mundo. Un leve murmullo se extendió por el templo. Bendito sea Dios, exclamó la hermana Isabel. No puede ser. Eso es imposible, dijo Cristina con seguridad. Varios de los presentes asintieron dándole crédito a la profesora. Claro que es imposible, dijo Emanuel. La hermana Virginia nos está jugando una broma o se volvió loca. No es una broma, se defendió Virginia. Y respéteme, Emanuel. No estoy loca. ¿Cómo explica esto? Y se miró a sí misma de arriba abajo. No creo que eso sea sangre, respondió Emanuel, aunque no pudo evitar dar un respingo y desviar un poco la nariz. La hermana Virginia, consciente del aspecto que ofrecía y de que seguramente hería, se acercó a él desafiante. ¿Ah no? ¿Y entonces qué es? ¿Me embadurné de pintura roja para jugarles una broma? ¿Por qué no sale y lo comprueba usted mismo? Emanuel durante un segundo lució decidido a aceptar el reto, pero no se movió de su puesto y finalmente ni siquiera logró sostener la mirada de Virginia. No obstante, de algún modo soportó el olor. A lo largo de la historia se han reportado en diferentes partes del mundo lluvias de peces, de sangre y hasta de arañas, explicó Marcela con el mismo tono que seguramente usaba en sus clases. Todo tiene una explicación lógica siempre. Virginia sonrió con suficiencia y luego se dirigió a todos los presentes con la voz repleta de autoridad, como si, llena de sí misma, hubiera estado esperando un momento así desde mucho tiempo atrás. Arrepiéntanse de sus pecados, inició y su tono agorero dejó boquiabierto al padre Ernesto. Pueden actuar como si esto fuera normal, pero bien saben todos en el fondo que ha llegado el momento de rendir cuentas. Afuera se desató el infierno, ni más ni menos, y nadie, ni siquiera Dios, nos puede salvar. Eso es una blasfemia, hermana Virginia, dijo Ernesto con frágil calma. Retráctese y luego cállese de una buena vez. Pero Virginia continuó sin dar señales de haber escuchado. No, señoras y señores, esto no es pintura y ojalá fuera algo tan inofensivo como una lluvia de peces o, como dice la profesora, cientos de demonios se apoderaron del pueblo y poseen sin piedad los cuerpos que encuentran a su paso. El niño rompió a llorar, Virginia lo miró durante un instante y luego desplegando una sonrisa taimada, miró a los ojos de la madre quien casi lo sofocaba con un abrazo. A un demonio le tienen sin cuidado si el cuerpo del que se apodera es un hombre, una mujer o un niño. Es mejor que se preparen para lo peor. El padre Ernesto estalló. No más, Virginia, no más. Todos lo observaron incluyendo a una sorprendida Virginia. Estamos hartos de sus estupideces. Padre, cálmese, le pidió la hermana Isabel en un cómico susurro. Le va a dar algo. No me calmo, hermana Isabel, no me calmo. No sé qué es lo que está pasando afuera, pero si la hermana Virginia piensa continuar del mismo modo, yo mismo la sacaré del templo. Usted no puede hacer eso, gritó Virginia. No se atrevería. Pruébeme, contestó Ernesto, haciendo alarte una vez más de aquella frágil calma. Virginia abrió la boca, al parecer dispuesta a continuar gritando, pero se contuvo en el último momento. Los dos se miraron a los ojos sin pestañear y finalmente ella encogió los hombros como una niña pequeña y murmuró, no pienso moverme aquí. Entonces guarde silencio y deje de asustar a todos. Afuera algo estalló y el sonido provocó que los vitrales de la iglesia vibraran. La mayoría de los presentes soltó un grito, pero dentro de la iglesia todo se mantuvo en pie. Esto no es normal, padre, dijo la hermana Juana y miró a Virginia antes de continuar. Tal vez deberíamos darle algo de crédito a sus palabras. No, me niego a creerle a la hermana Virginia, contestó Ernesto. Yo lo que creo es que esto es una toma guerrillera. Hace por lo menos cinco años que la guerrilla no se aparece por acá, padre, dijo Virginia, pero puede ir si quiere. Todos pueden hacerlo. Se miraron unos a otros. La mamá de David habló. No pienso moverme. Si es guerrilla, no se van a meter a la iglesia. Muy prudente de su parte, dijo Virginia. Podríamos abrir las puertas e echar un vistazo, dijo Hilario. Su esposa, que lo tenía agarrado en la mano, lucía francamente asustada, pero igual continuó en silencio. No es buena idea. Cualquier cosa podría entrar, aseguró Virginia. Aquí estamos mejor, se los aseguro. Juana, sin escuchar razones, se acercó a la puerta. No, hermana, por favor, dijo Virginia. Juana se detuvo un momento, reflexionó un segundo y decidió continuar su camino hacia la puerta. Emanuel se apresuró a seguirla y entre los dos abrieron las puertas. Nadie entró y afuera no había rastro de los supuestos demonios de los que hablaba Virginia, pero era más evidente que algo malo ocurría. El pueblo entero estaba cubierto de sangre y, en efecto, alrededor de la iglesia todo era destrucción. No obstante, ya no había ruido y no se veía una sola persona. Era de esperarse que todos se hubieran resguardaron sus hogares, pero cuando Juana habló eso, Virginia la contradijo, argumentando que no se estaban protegiendo, que simplemente estaban muertos. En el templo, Julián se movía buscando señal del celular, pero tal y como supuso Virginia, no había forma de conectarse al internet o de hacer una llamada y estaba a punto de decirlo cuando su móvil empezó a sonar. Julián estuvo a punto de dejarlo caer por la sorpresa, pero luego de un par de repiques contestó, ¿aló, papá? Todos concentraron su atención en él. Pregúntale cómo está, pidió Angélica. Sí, pregúntale, pidió Ángela. Julián les pidió con un gesto que guardara en silencio. Sí, papá, dijo el teléfono. Estoy bien, con el padre Ernesto, papá, y otra gente. De nuevo silencio. No, ellos tampoco saben nada. Ernesto le pidió a Julián que le entregara el teléfono, pero se lo quitó sin darle tiempo a que él decidiera si se lo quería entregar o no. Aló, Aldemar, ¿cómo va todo? Ernesto escuchó a Aldemar mientras los miraba a todos y cayó en la cuenta de que todos querían escuchar. Era apenas lógico. Espere, Aldemar, lo voy a poner en altavoz. La voz de Aldemar reflejaba miedo, pero no demasiado. Sonaba que ese hombre estaba dispuesto a luchar, aunque tenía que detenerse durante un segundo después de cada una o dos frases, como si su mente necesitara tiempo para encontrar las palabras para hacerse entender. Todos escucharon. Alcancé a matar a una de esas cosas, o eso creo. Le clavé un cuchillo que tenía en las manos en ese momento, con el que estaba cortando rodajas de lomo de cerdo. Les puedo asegurar que nunca había visto algo tan horrible. Su sangre era roja como la de nosotros, pero era de un rojo diferente. Creo que brillaba. No sé cómo explicarlo. El punto es que lo corté tres veces y luego sencillamente le clavé un cuchillo cuantas veces pude. Y sí, su sangre brillaba. Pero ¿saben qué era lo peor? Que olía moras frescas, como a mermelada? Les juro que me dieron ganas de lamerla. Sé que suena locura, pero me entraron las ganas incontrolables de comerme toda esa sangre. Esa cosa desapareció, pero... Pero... Aldemar guardó silencio. Apenas escuchaba una especie de siseo al otro lado de la línea. Julián gritó de inmediato. Papá, papá, ¿estás bien? Sí, aquí estoy, contestó Aldemar. Y luego de nuevo el siseo, como si el carnicero le costara respirar. Aldemar, ¿qué pasó después? Preguntó Ernesto. Quedó solo usted con mucha sangre, padre. Y no pude evitarlo. Silencio. El siseo se detuvo un momento y luego volví a empezar, pero ahora con más fuerza. ¿Qué fue lo que no pude evitar, Aldemar? Comérmela, padre. Me comí toda la sangre. ¿Qué hiciste qué? La que estaba en el cuchillo, la que salpicó en mi bata, la que cayó en el suelo, toda la que pude. Y ahora está dentro de mí, padre. Puedo sentirlo. ¿Qué quieres decir, papá? ¿Cómo que dentro de ti, Aldemar? Aldemar empezó a reírse como si hubiera recordado alguna anécdota muy graciosa. Todos los que escuchaban sintieron un estremecimiento. Hijo, dijo Aldemar cortando de repente la risa. Te amo. Perdóname por la forma en que te trate. Si te gustan los hombres, es problema tuyo. No debí juzgarte. Los ojos de Julián empezaron a escurrir lágrimas. Gracias, papá. Pero ven al templo. Aquí vas a estar a salvo. Es tarde para mi hijo, contestó Aldemar y de nuevo empezó a reírse. Pero pronto aquella risa se convirtió en una carcajada y entonces una voz gutural y sobrecogedora sonó por encima del auricular. Todos están muertos. Pueden estar seguros. La llamada se cortó y el aparato dejó de funcionar. Julián le rapó el celular a Ernesto, comprobó que en efecto sería imposible volver a comunicarse con nadie y su llanto lo cubrió todo, incluso el miedo que todos sentían, al punto de que nadie pareció notar que las puertas del templo seguían abiertas. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Fue la primera parte del primer capítulo del libro Virginia de Álvaro Vanegas. Espero te haya gustado. Recuerda seguirme en redes sociales. En Instagram estoy como Ángela Armenta Escritora. En Facebook estoy como Ángela Armenta. En Spotify Ángela Armenta y en YouTube también como Ángela Armenta. Recuerda darle like a mis publicaciones y compartirlas. Un beso. Mi nombre es Ángela Armenta y este es el podcast de una procrastinadora. Chao.